Seguimos en la radio a todo vapor porque se está calentando todo el tema. Yo les hacía un comentario la vez pasada de por qué yo me paraba en este frente que hizo Lidia Mendoza, Martín Majerzi. O sea, Martín tiene una larga trayectoria en el tema Mutuales, en el tema... O sea, él es conocido, no voy a redundar en eso. Y bueno, Lidia, ustedes saben, fue candidata a intendente en Gaiman. Nosotros tenemos muchos productores que compartimos, elegidos entre Trelewis y Gaiman, la recontra conocen. Yo voy a aprovechar que tenemos de pasadita acá a Anselmo Montes, candidato a diputado nacional y digo candidato a propósito, porque ya estoy contando para octubre, para la carrera de octubre. Le voy a preguntar si accedes a una banca, vos y Lidia, en el Congreso Nacional. Este tema de las cooperativas, que es tan conflictivo acá, que ahora vamos a tener un foro. Gómez Lozano parece que fuera Levy el de Edenor, porque hace foros para usuarios en lugar de asamblea extraordinaria para socios. Pero un diputado nacional, ¿se puede comprometer dejando un equipo, una conexión que me consta que lo vas a hacer, porque siempre lo hiciste cuando eres diputado provincial? O sea, no cortás el ombligo, ponés tres filtros para que nadie te vea. O sea, sos un tipo que lo podemos abordar acá en el café o acá en el taller o en una mateada. O sea, ¿qué puede hacer un diputado nacional para exigirle al INAES que controle efectivamente la regularización de las cooperativas? En principio tenés que tener principios cooperativistas. O sea, si no se entiende qué es el cooperativismo, difícilmente uno puede tener actitud y actividad para justamente profundizar el tema cooperativo. Esa es la alternativa en un ambiente hostil como es el mercado, donde el pez grande se come al chico, el cooperativismo aparece como una solución, una variable posible, donde se compra por mayor y se puede repartir mucho más barato que en cualquier supermercado. Cuando el Estado no ha logrado todavía entender que puede participar activamente, unido a los privados o aún como Estado, como podría ser un supermercado estatal, como puede ser todos estos supermercados donde lamentablemente son los que controlan los precios y donde las paritarias resuelven problemas a los trabajadores y a los cinco minutos está la remarcación. Entonces, bueno, yo creo que el cooperativismo como una alternativa, porque comprar por mayor, es decir, al comprar por mayor baja precios y distribuye. Entonces, eso puede ser cooperativa de trabajo, cooperativa que compra energía y distribuye, que puede, inclusive alimentos, o sea, es variada, muy amplia la capacidad que tiene el cooperativismo. Entonces, yo que estoy convencido que es posible en una sociedad capitalista como alternativa al cooperativismo, lo voy a hacer porque lo siento, porque lo puedo practicar, porque es parte de mis principios. Bueno, eso me deja tranquilo en dos cuestiones. En una, que vos ya también en la sede edificaste tu sede propia y además siempre hay gente en la sede, es decir, no desaparecés cuando te sientan en una banca, sino que seguiste yendo el mismo contrato. Soy el mismo Anselmo Monte siendo diputado o no siéndolo. Pero eso me deja tranquilo porque quiere decir que los cooperativistas del Valle pueden tener la seguridad que van a tener. Un aliado. Un aliado. Un aliado y una persona que se va a dedicar a hacer todas las tareas necesarias como para que los objetivos que se lleven adelante, las cooperativas puedan llegar a un feliz término. Bueno, chupense esa mandarina los que me siguen de la red Radar, que es una red sumamente comprometida con la economía social y solidaria.